Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano En las inmediaciones de la Glorita de la Minerva en la avenida Mayarta y López Mateos ocurrió un choque que dejó como saldo un auto volcado. Se trató de una camioneta BMW en la que viajaban dos niñas menores de edad en la parte trasera quienes por fortuna estaban aseguradas a su asiento de protección. Al lugar acudieron paramédicos del municipio así como bomberos de Guadalajara tras las insistentes llamadas al número de emergencia quienes valoraron a las personas involucradas descartando que hubiera lesionados de gravedad. Por varios minutos se generó un caos vehicular mientras el auto era puesto sobre sus cuatro ruedas para moverlo hasta la orilla de la calle. Trascendió que el conductor de la camioneta sinestrada se trataría del hijo del exregidor tapatío Beno Albarrán el cual acudió hasta el lugar para verificar si sus familiares se encontraban en buen estado de salud. Al final se hicieron cargo las aseguradoras de pagar los daños sin embargo el caos perduró por varios minutos más. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano